hola es momento de buscar las grandes memorias que nos trajo el formato del cassette aquí en este canal soy Oscar Fernández les doy la bienvenida hoy vamos a platicar sobre un artista excepcional que así como dice el replay believe it or not crea lo no o aunque usted se lo crea o aunque usted no lo crea pues va a cumplir está a punto de cumplir 80 años de edad pero una carrera productiva enorme gigantesca y llena de éxitos y ha abordado todos los géneros imaginables lo mismo pop lo mismo rock balada hasta música disco incluso ya ya en épocas más recientes pues se dedica a lo que se llama cantar standards así como Michael Bublé bueno el artista en referencia naturalmente y por supuestísimo es Rod Stewart antes de eso de entrar en materia tengo dos dos asuntos que comentar con ustedes el primero que si les gusta nuestra propuesta del cassette de hoy pues se suscriban recomienden el canal con sus amigos y estar al pendiente también de la de la campanita y también darle un like y comentar los artistas que les gustaría que incluyéramos segundo aspecto el día de hoy bueno pues una trivia tenemos una trivia a ver qué les parece la trivia es la siguiente ustedes saben quién es este cantante que se llama William Broad jr. bueno William Broad jr. más conocido para todos como Billy Idol perteneció a un grupo antes de iniciar su carrera solista cómo se llama el grupo esa es mi trivia la voy a revelar al final no se me no se me adelante no se me vayan al google y bueno antes ahora sí antes de iniciar pues ya saben ustedes perdimos a jeff beck desafortunadamente pero aquí lo voy a recordar en esta portada de esta revista que tengo se llama rolling stone esta portada es de 1984 es con fíjense nada más las leyendas que están aquí aquí está por ejemplo aquí está por ejemplo aquí está jeff beck aquí está jeff beck joe cocker este aquí está charlie watts jimmy page de los ron y son ya esto también ya partió también charlie watts ya partió de este mundo eric clapton aquí está nada más imagínense y por rogers es increíble el talento que estaba aquí reunido y ser y esta esta portada o este evento se debió a que a que se se juntaron para ayudar para ayudar a su amigo ronnie lane que sufrió una enfermedad seria en aquel momento ronnie lane también ya falleció y que fue amigo de de todos ellos compañero en las sesiones de grabación de los años 60 entonces es lo que quería presentar esta revista rolling stone fíjense nada más una de las de las que tantas que conservo de esta de esta publicación ahora sí vamos a hablar sobre ross stewart ross stewart bueno este hombre pues ya sabemos es descendencia escocesa nace en londres y quiso en su juventud pues estuvo ahí tanteando a ver a qué le pegaba incluso fue jugador de fútbol soccer o jugador de soccer pero finalmente pues lo lo sedujo lo sedujo el poder de la música especialmente la música las canciones de un artista sensacional llamado sam cook que sam cook es la principal influencia de ross stewart si ustedes escuchan a sam cook por ejemplo unas canciones como you send me se van a dar cuenta que es fácil que es básicamente ross stewart quien quiso o sea emular a su a su gran héroe y bueno pues ross stewart continúa una carrera que se que inicia se presenta por primera vez en un club que se llama marquee se llamaba marquee ahora es una tienda de descuento allá en la ciudad de londres y ahí donde se ha presentado infinidad de artistas en el marquee de londres que por cierto tengo un cassette tengo un cassette doble que me gustaría presentar algún día con los artistas que se presentaron ahí por primera vez hicieron su debut super trump ryan adams este que más hizo su debut de ahí este infinidad elton john también hizo su debut ahí en el marquee este david bowie etcétera etcétera pero de eso hablaremos en su momento de manera tal de que ross stewart bueno pues está primero pertenece al grupo de faces de faces icon precisamente con con jeff beck y luego pues ya ross stewart decide independizarse y es cuando 1971 lanza una obra maestra que se llama every picture tells a story cada imagen dice una historia cuenta una historia que este 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 cassette o este disco esta producción incluye por ejemplo el tema maggy me y el tema de am losing you etcétera etcétera es una maravilla este 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 álbum yo se lo recomiendo que si tengo oportunidad que lo escuchen completo y después ya ross stewart va a iniciar una carrera exitosísima en los años 70 y básicamente en los 80 y ya también en los 90 sin embargo bueno ahora sí voy a presentar lo que lo que tengo de ross stewart vamos a iniciar con esto que esta es una esta es una colección sencilla dice lo mejor de ross stewart aquí está y bueno pues incluye este tema de ver si les dice hot legs se cuesta canción hot legs the first cut is the deepest que esta canción es original de cat stevens y luego la grabó la grabó en su momento ross stewart i was only joking during my heart esta canción que y en mi corazón que se la se la dedicó a un equipo de fútbol de allá allá en la gran bretaña si el cual por cierto pues este era compro el equipo entonces le escribió esta canción y otro tema que se llama sailing que dicen el tema sailing navegando que es el que sí ya cuando hay en la gran bretaña cuando los amigos y todo están en el bar o como dicen allá el pop pues empiezan a entonar esta canción y un poquito más alegres más contentos este tema de sailing i don't want to talk about it tonight's the night este tema que suena así muy romántico y que la voz la voz que se escucha en francés al final en este tema de de tonight's the night pertenece a brit eclan brit eclan que es una actriz sueca que fue muchos años novia de ross stewart y aquí me recordamos en la película esta de esta película de james bond que apareció en la en estas películas bueno pues ella es brit eggan rubia por supuesto naturalmente que era lo que siempre decía ross stewart de hecho hay un álbum que se llama los caballeros las prefieren rubias luego tenemos maggy mae por supuesto y do you think i'm sexy pero a lo que voy a este es este es lo que estoy muy orgulloso la verdad este de esta caja los box set aquí está se llama storyteller de ross stewart este este lo recuerdo perfectamente que fue mi mi regalo de navidad de 1989 lo pedí en la tienda de discos y llegó exactamente dos días antes del 24 de diciembre de aquel año y pues imagínese y escuchando aparte de escuchar los jingles navideños los villancicos y todo y a santa claus jojojo bueno pues también me la pasé disfrutando este este material este álbum bueno este este box set de cuatro de cuatro volúmenes y lo que me encanta de este de este de este storyteller es que viene este booklet y viene fíjense nada más aquí viene fotografías aquí está ross stewart aquí lo ven aquí lo ven en su época en su época de los 80 y luego aquí está aquí está por ejemplo miren está jeff beck en orilla y aquí aquí está esta esta ross stewart es inconfundible en en voz inconfundible en su imagen y estas esta aquí es cuando empezó está muy jovencito este es de la época más o menos del maggie may si de allá de 1971 aquí está esto también es mucha imagen de los años 80 pero el booklet aparte de que incluye un breve historial de este extraordinario genial músico también ross stewart pues da un repaso a sus canciones repasa sus canciones y todo y dice no pues esta canción la escribí cuando esto se dio a estos o sea cuenta muchas anécdotas y aparte que es muy ameno escribe 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 muy fluido y aparte no es aburrido leer a ross stewart así como no es aburrido escucharlo por supuesto también escribe de una forma bastante bastante amena si aunque hay canciones que dice que definitivamente está no me gusta esto que está haciendo aquí por ejemplo su versión de esta canción de de pinball wizard de elton john bueno que originalmente es de pittausen él la grabó y dice que está haciendo esto aquí o sea que porque ponen esto aquí como que no le no le pareció mucho que se incluyera la versión de este algo pero bueno tenemos poco tiempo para seguir viendo los volúmenes este es el primero este es aquí está ross stewart este es los inicios los inicios de ross stewart en los años 60 sí que viene good morning school girl can i get a witness so much to say una canción que se llama shake que es de sam cook precisamente su versión y luego shapes of things in a broken dream street fighting men esta canción de los running stones que hizo también su propia versión ross stewart gasoline alley can't cross country it's all over now o sea muchos de estos canciones que vienen aquí son covers son covers porque bueno porque en este instante ross stewart está buscando su propio estilo entonces este es el primer el primer volumen de esta de esta colección de box set luego nos vamos con este ya con el ross stewart es el volumen 2 aquí ya el ross stewart empieza a definirse aquí vienen canciones por supuesto del álbum de every picture que les comenté hace un instante y que viene que viene por ejemplo aquí maggy mae naturalmente mandolin wind una canción este viento de mandolinas que es fantástica es fantástica es bellísimo este tema y casi básicamente con pura mandolina i'm losing you i know i'm losing you i know i'm losing you i know i'm losing you que también es de grupo temptation de motown every picture tells a story stay with me angel esta de grabada también por jimi hendrix you wear it well i rather go blind prefiero estar prefiero quedar ciego i rather go blind y pingwood wizard que les había comentado que de ross stewart original por supuesto de pithausen y hecha mundialmente un hit internacional gracias a elton john y vamos ahora sí aquí está este volumen y el tercero yo creo que es aquí cuando ross stewart se empieza a dar a conocer ya mucho más en el mercado latinoamericano por supuesto gracias a la canción de yo think i'm sexy que es que soy sexy el hit discotec que dice ross stewart dice ross stewart en el booklet dice mucha gente odio esta canción mucha gente la adoro dice yo entiendo ambas posiciones esto me parece un buen detalle por parte de ross stewart de esta canción que es que es es pegajosísima y aparte pues la música disco es lo que estaba esperando en aquel instante en el mundo entonces tenías que tenías que subirte al vagón discotec lo mismo que hicieron los running stones en su momento y este incluye por ejemplo temas como los que ya les mencioné to love somebody si que es una versión del tema de los bg's que la encontraron ahí de repente estaba perdida la cinta y la incluyeron aquí que es una versión soberbia por cierto luego hot legs do you think i'm sexy y un tema mi favorito ross stewart que se llama passion aquí también viene incluido y viene también tonight i'm yours ya de los años 80 con ya con ross stewart cantando así con las cajas de ritmo y después tenemos el volumen 4 este volumen 4 del storyteller que aquí vienen canciones ya de los 80 john turks baby jane what am i gonna do este people get ready el el dueto que grabó que grabó ross stewart con con jeff beck aquí viene también incluido infatuation un tema un tema que yo recuerdo el vídeo en blanco y negro grabado en beverly hills que ross stewart estaba como si como con una obsesionado con una mujer así tomando la imagen con una cámara y todo es un vídeo así muy tipo años 80 la canción es genial por supuesto y tenemos también every bit of my heart ya más adelante canciones por ejemplo dynamite de los ya finales de los años 80 forever young una canción también muy 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 emotiva muy nostálgica esta canción y por supuesto una versión que ross stewart hizo del tema de i don't want to talk about it no quiero hablar de eso la volvió a grabar ya en los años 80 y también el resultado fue bastante bueno y después tenemos downtown train el tren del centro downtown train con el que básicamente ross ross stewart cerró 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 la década de los de los años 80 es lo que quería presentar de ross stewart este cantante que les digo pues está ya a punto de cumplir 80 años de edad es increíble pero bueno estos músicos de edad le está por ejemplo bob dina bob dina toda esta gente que ya son octogenarios pero su talento sigue siendo indiscutible y sigue siendo indisputado amigos es lo que tenía para hoy en el cassette de idem soy Oscar Fernández y ahora sí vamos a contestar la trivia la trivia así rapidito bueno a qué grupo perteneció billy idol antes de iniciar su carrera solista bueno la respuesta a la trivia es generation x un grupo que se forma en 1976 y la canción una canción que era parte del repertorio de este grupo de generation x es dancing with myself y obviamente después la reelabora la reescribe la vuelve a dar una nueva personalidad este tema billy idol de dancing with myself y se va a convertir un hit mundial en allá a principios de los años 80 bueno esto es lo que tenía que ofrecerles por el día de hoy no se les olvide suscribirse darle like a este a este canal y recomendarlo con sus amigos entonces ya paso a despedirme soy Oscar Fernández que esté muy bien hasta la próxima y a seguir escuchando a ross stewart bye bye